Comunicación y más, la Fórmula Radio por Top Latina. Bueno, señores, inició el entretenimiento a través de Top Latina, la Fórmula Radio a esta hora. Llegó el momento de la cita que tenemos programada de lunes a viernes, como siempre, de 2 a 4 de la tarde. Adelante, jóvenes. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a través de Top Latina 101.7 aquí en el Gran Santo Domingo y también para todos los que nos escuchan en el interior del país. Richard Hernández de este lado, acompañado de un grupo o de un equipo de profesionales, ¿verdad? De periodistas, como dice nuestra hermana Kenny Valdés, la gerencia, que de antemano quiero pedir, no disculpas, pero sí dar la ausencia de que Kenny no estará con nosotros ni hoy ni mañana, porque está resolviendo unas situaciones personales. Pero aquí estamos nosotros para llevarles todo el sano entretenimiento, todo lo que ha ocurrido en 24 horas y un poquito más. Estaremos llevándoselo hoy de 2 a 4 de la tarde. Darle la bienvenida a mi compañera Wanda Lizoriano y también a nuestro invitado especial esta semana completa, que espero que pueda durar más tiempo con nosotros, también Junior Jiménez. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Richard, agradecido de que la gente ya esté activa por ahí, diciendo que son los chimosos sin sueldo. Muy fuerte, María. Gracias por estar ahí, como dijo Richard. La saluda Wanda Lizoriano y estoy agradecida de que estén en Top Latina 101.7 y también los que están en las diferentes plataformas digitales. Vamos a Instagram, arroba laformularadio.deo. en nuestro canal de YouTube en vivo. ¡Ay, qué chulo! Judy, Izzy, Jeremy, María, Elba, gracias a todos los que están ahí. Vengeli, que están conectados desde ya para llevar, para ser parte de esta conversación del entretenimiento. Recordándoles también que pueden conectar con nosotros a través de Spotify también para escuchar este contenido si no tienen tiempo de escucharlo en vivo. Hola, Junior, ¿cómo estás? Yo feliz de volver a conectar con la gente, con el público de La Fórmula Radio. Sabemos que inmediatamente a las 2 de la tarde la gente se activa en el canal de YouTube. Agradece de manera especial a la gente que muestra el apoyo en el canal de YouTube, en el contenido que se sube ahí. Inmediatamente se termina el programa. Así que hoy hay muchas informaciones del entretenimiento. Así que manténgase activo para que se informen de lo que pasa en la industria del entretenimiento. Bueno, sí, de una vez entramos, Guandalino, con algunas informaciones. Así es, Richard. Yo estoy sorprendida. ¿Con qué? Pero para bien. Ah, qué bueno. Estoy sorprendida para bien porque ayer se integraron dos nuevas chicas al elenco de Sin Filtro. Candy Flow, que regresa tras una pausa, después de ser cancelada de esta plataforma, por quizá violar un poquito los códigos de la radio con malas palabras, con agresiones físicas. Y la entrada nuevamente, también después de ser cancelada, de Amelia Alcántara tras su salida de Fogarate Radio. Vi que todo el mundo estaba muy en amor, muy en paz. Y eso me gustó. Y lo que te dije también, porque a veces la gente simple y llanamente lo que hace es meterle al bloque como dicen y que nada de esto es personal. En el caso de ellas, sí, yo creo que muchas cosas han sido muy personales, obviamente, porque ellas se conocen. Y sobre todo, estas grandes situaciones que se han dado entre Sandra Verrocarr y Amelia Alcántara. Mientras Amelia estaba por allá por la plataforma de Winnie, le dijo muchas cosas porque ellas tienen una relación íntima. Nosotros vamos a estar opinando sobre el tema, pero también queremos tomar algunas llamadas, tanto a través de nuestra línea de WhatsApp, Rayling, como nuestra línea aquí en la cabina, ¿verdad? De lo que le ha parecido la entrada de Amelia Alcántara y la sorpresa, porque no nos imaginábamos que iba a entrar nuevamente Candy Flow. A compartir con Denise, con Carobrito, con Yulay Piña y también con Sandra Verrocarr. Y ahora completar un total de seis mujeres y Robert Sánchez, obviamente, dirigiendo. O sea que hay una más de las que habían antes. O sea, son siete personas. Sí, pero mi inquietud es, cuando tengan algún invitado o dos invitados, tendrán que retirarse algunas o cómo lo van a hacer? Es posible, sí. Como hacen, por ejemplo, en los Fox Radio Show, que son muchos, sale uno de los integrantes y entra el invitado. Pero yo entiendo que en el caso de Candy Flow le dieron unas vacaciones. Tómate unos días para que tú descanses, te relajes un poco. Sí. Luego de este enfrentamiento que tuvo con la intérprete urbana Briante. Pero siento que a ella la entraron para anivelar el público, como para bajar la marea. Mucha gente dice eso. Porque todo el mundo, incluso en los comentarios, están diciendo, bueno, ya por lo menos entraron a Candy Flow. Yo ya estoy tranquila. Pero hay mucha gente que tiene miedo con la entrada de Amelia Alcántara y lo que pueda ocurrir en un futuro. Yo digo que es cuestión de tiempo para que ahí se arme un bobo. Bueno, yo te voy a decirme, me sorprendió para bien cuando entrevisté a Caro Brito en su momento. Que ella dice que la entrada de Amelia sería de gran agrado para ella, ya que Amelia fue la persona que intervino para su entrada al edificio rojo. O sea, ella explica que como Amelia fue esa persona que la ayudó a entrar a ese edificio, ella estaría muy feliz de que sea su compañera de trabajo. Entonces ahí, evidentemente, hay unas aliadas. Amelia tiene como ese ojo de hacer recomendaciones a quien los dueños de plataforma pueden recomendar para que entre. Porque también hizo sus recomendaciones cuando estuvo en la plataforma de Luigny y obviamente allá en Alofoque. Ha estado en las dos plataformas más importantes o las dos plataformas que en estos momentos, ¿verdad? Como que se debaten los numeritos que son la de Santiago y la de Luigny. Y ha sorprendido el regreso de Amelia. Para mí, ¿no? No, porque... Desde el primer día se dijo. Exactamente, y no, y desde que ella estaba en la plataforma de Luigny, obviamente siempre se estuvo hablando y especulando de que ella no había salido de Luigny justamente porque ella tiene un contrato y ella es muy disciplinada cuando tiene contratos, cosas. Ahora la votaron y bueno, obviamente ahí está. Ella va a donde quería estar desde el inicio. ¿Sabes qué? Tú calcula, en el caso de... La de los números, ahora tenemos que ver si suben mucho los números cuando ella esté. O si bajan mucho lo de Luigny, porque también hay que analizar esas dos vertientes. Exacto. El caso de Sin Filtro, si Sin Filtro aceptó a Amelia ahí, es por una cuestión quizás hasta de empatía, de cercanía con el dueño, no una cuestión de números. Porque si hablamos de números, Sin Filtro es el programa de radio más visto en YouTube. Entonces hay que darle su crédito. Sin Amelia lo lograron. Entonces siento que sería un poco mezquino decir que Amelia viene a quizás agregarle o a llevarlo a un posicionamiento porque ya lo tiene. Sin embargo... Posicionado está cerrado. Tú sabes, sin embargo, quizás ahora, bueno, estos primeros días va a generar como mucha... Morbo. Morbo, curiosidad y expectativa su entrada y puede que estos primeros días, semanas, se muestre un aumento en las visitas porque la gente quiere saber, no solo Amelia, también el regreso de Candy Flow. Dos personas que se han mostrado abiertamente explosivas. Sí. Me hechas cortas. Mira, juntarla ahí. Yo me imagino que esto va a ser muy fuerte. Y con algunas que estaban. Yo pienso que hay que darle tiempo para que ellos se acomoden, se acoplen, como dicen popularmente, porque todo el mundo sabe la forma que tiene Amelia Alcántara. Y sabemos que los únicos que están felices con la entrada de Amelia son Robert Sánchez, Santiago Matías, Chari y la misma Caro Brito. Sí. Porque según lo que yo vi en los videos publicados en las redes sociales, se veían muy incómodas esas mujeres. Bueno, parece. No, se veía muy incómoda alguna, señores. Yo vi eso al principio. Sí, y obviamente en el primer momento quizás es la impresión. Claro. Pero yo creo que al final ellas van a tener que acoplarse porque ya cuando tú eres dueño, cuando tú eres empleado, simple y llanamente tú brincas, saltas o pataleas. Sí. Yo esperaba que iban a pasar más días para la entrada de Amelia, pero ayer estábamos a nueve. Yo había dicho que iba a entrar como del quince en adelante. Por ahí, exacto. O sea, que entró una semana antes, así que nada, bienvenida nuevamente, que hagas tu trabajo, como le dijo el mismo Santiago, y que trate de llevarse bien, sobre todo con las personas con las que trabaja, porque llega un momento que quizás tú puedas tener alguna diferencia por algún tema tratado, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo en punto de vistas, pero tú no tienes derecho a estar humillando a ninguno de tus compañeros. Sí, aunque yo creo que en este caso Amelia tiene cierta ventaja de volver a Sin Filtro y el programa también de que ella entre, viéndolo del siguiente punto de vista. Vale. De todas las chicas que trabajan ahí, me parece que la única que es marca Sin Filtro es Amelia. Las demás ya tenían su nombre y su carrera, o sea, que su carrera no surge en esa plataforma. O sea, que hasta cierto punto, Amelia, su nombre en los medios, está ligado a Sin Filtro. Por ahí ya, digamos que el proyecto tiene un activo que desde el principio, digamos que fue parte de la marca. En el caso de ella, también Sin Filtro, pues ha sido parte importante de su desarrollo y de la visibilidad y exposición que ella ha tenido. O sea, que desde ese punto de vista, yo creo que sí es conveniente para ella y para el proyecto también. Bueno, mira, hay dos personas ahí que yo siento que van a chispear y son Amelia y la Yulay. Yulay es muy burlesca y Amelia. Su humor negro. Sí, el humor negro de Yulay es muy fuerte. Ella se burla de las personas en la cara y Amelia no aguanta mucho. Entonces hay que ver cómo se va a manejar esa dinámica entre Yulay y Amelia, que desde el inicio siempre se ha mostrado como un enfrentamiento, tanto por la cercanía que, bueno, logró Amelia en su momento y después logró Yulay con Robert Sánchez. Y también porque, hay que decirlo, Yulay en este momento es una de las figuras más fuertes dentro de Sin Filtro. Pero si Caro Brito, que es como la más chismosa del grupo, está de parte de Amelia, eso es, eso, mira, a mí me huele ahí que se va a gozar mucho. Pero el problema es que eso probablemente no dure mucho. Tenemos una llamadita por aquí, por WhatsApp. Ah, bueno. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Hola, querida. Hola, querida. Miren, yo les quería decir que no hay que hacer tanta abulla porque así comenzó a Caro Brito antes de entrar a los foques. Si se acuerdan, aparte de que habló de Montecristi, después insinuó en vivo que Avitalia era infiel a su marido con el dueño de la máxima. Y aún así, después la aceptaron y ahora la quiere, ahora es la villana favorita. Eso pasa, todo el mundo tiene tasa de rechazo y uno va viendo cómo lo acomoda. Esperemos que Amelia esta vez no meta la pata como por décima vez y se comporte. Saludos. Gracias. Tenemos otra llamadita, Rayling, por acá, por la línea local. A ver si tú nos ayudas. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero que tenemos que tener claro, que ahí en Sin Filtro, Candy Flow entró por el pueblo. Amelia entró por Robert, Santiago y Chari. Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos usaron una estrategia muy buena de parte de Santiago Matías. Entrarla a las dos juntas y no hacer ningún tipo de celebración, como un boom de entrada. Entonces ahí se ligó el amor y el odio. El odio que le tienen a Amelia le va a bajar con el amor que le tienen a Candy. Sí. Esa fue una estrategia muy bien pensada. Sí, buena jugada esa. Otra llamadita. Hello. Hola. Sí, buena. Cuéntanos. Hola, hola. Yo entiendo que ayer Amelia llegó como suavecita y Robert se la puso clara en el sentido de que no hay temas personales, que no se vaya nada a lo personal. Se lo especificaron tanto a las muchachas como Robert. O sea, como haciéndole hincapié de que no a lo personal. Muy bien, muy bien. Yo lo que sí, Wanda Lee, no sé si tú lo notas y si estás de acuerdo con mi siguiente planteamiento. Yo creo que hoy en día ya las sorpresas como que las matan. Y me voy a explicar. Yo tengo muchos amigos de estas páginas de Instagram, ¿verdad? Estos muchachos que están haciendo un gran trabajo. Pero yo siento que a veces como que te matan las sorpresas por quizá buscar dar como la primicia. Que no está mal. Pero yo creo que una entrada como esta debieron manejarla de otra manera. No sé si me explico. Yo creo que debieron por lo menos, qué sé yo, guardar un poco más las formas. No dar a conocer antes de que el programa saliera que ellas regresaban. Sino como que esperar, darle la bienvenida directamente como que al aire. Porque ya en las redes ya estaba viral la entrada de las chicas. Quizás esto sucede porque Santiago entiende que Amelia no está en su mejor momento en la aceptación del público. Y de ser lo contrario, que Amelia sea esa figura que todo el mundo estaba esperando. Que ella había quedado como una víctima como quedó cuando salió del edificio rojo. Quizás él había manejado esto de otra forma. Pero es que pasa con todo. O sea, no es solamente con la entrada de Amelia. No sé si me coges el hilo desde el punto de vista. Que tú sientes que todo ello lo sueltan. Exactamente. Como que lo sueltan antes de darle como que la sorpresa como tal. Porque recordemos que estamos en los radios. O sea, y que esas cosas se van a grabar obviamente para YouTube. Pero también como que guardo un poquito la sorpresa para la gente. Para que la gente se pueda llevar algún tipo de impresión. Y que Santiago quería como marear un poco con la noticia. O sea, recuerden que él le había dicho de que no había nada, un acuerdo con a Miguel Cántara. Pero todo el mundo sabe que es lo contrario. Y ella va a ir allá en un escenario delante de 12 mil personas a darle una bienvenida. Había un acuerdo. Había un acuerdo. Lo que había eran que ajustar ciertas cosas. Que eso fue lo que me habían dicho a mí. Alguien vinculado con el edificio. Exacto. Tenemos otra llamadita. Conversamos con la gente. Hello. Hola. Buenas tardes. Richard. Entonces se juntaron la copia y la original. ¿Y quién es la copia? Oh, Sandra. Oh. Y Amelia, la original. Ey. Óyeme. Santiago se está frotando la mano ya de los views que se va a generar. Que va a generar el pleito, el titingo que se va a armar. Bueno, vamos a ver. Vamos de aquí a diciembre a ver qué va a pasar. Diciembre. No, o sea, de que diciembre por lo menos yo estoy siendo como que modesto. No, yo siento que ellos se van. Porque, te digo, cuando pudieron acoplarse Sandra y Carlos, cualquier cosa puede pasar. Bueno, tenemos otra llamadita. Tenemos varias, amiga. Hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. Saludos, equipo de Estrella. Dale, Chispa. El Chispero de Herrera, mi hermano. Cuente, Chispero. Tengo que agregarle el de Herrera porque tú sabes cómo es la vuelta, Richard. Sí, dale, Chispero. Mi gente, oigo una cosa. La llamada anterior, sí, efectivamente, los views en ese canal han subido. Yo, oigan, increíblemente, yo estuve chequeando y están pasando de los 100.000 views, o sea, en horas. O sea, parece que la señorita Amelia sí le dé el power al programa. Y déjeme decirle, déjeme decirle rapidito, que yo creo que Robert va forzado con un hombre solo ahí. Deberían de llevarme a mí para hacerle el contraparte. Ahí está. Tenemos una llamadita por el WhatsApp. Hola, hola. Hola, hola. Hey, qué es lo que la rabia de Pablo. Dale, rabia. Oigan, este, oigan, oigan, déjeme aplicársela. Aplícala. Aplícala, a ver. No aplicársela de mal gusto, lo que voy a decir. Es algo es lo que está pasando. Primero, Amelia tiene un hate demasiado grande. Parte del público de Whitney traicionera. Y parte de lo de Fox es que ya estamos altos de Amelia. Yo soy Tim Amelia. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Amelia? Aprovecharse de lo view y de la imagen que tiene Sin Filtro. ¿Qué dejó de hacer Amelia hace rato? ¿Y por qué dejó de hacer Amelia? Yo estoy en contra de lo que, o sea, estoy, no estoy a favor de lo que el muchacho dijo ahora, de que Amelia sigue siendo marca Sin Filtro. No, eso hace rato que dejó. ¿Cuándo dejó de hacer eso? Cuando Sin Filtro subió de 7 millones a 14 o 15. Ahí borró automáticamente a Amelia del mapa. Ahora, ¿cuándo Amelia vuelve a hacer automática marca Sin Filtro? Si Amelia me suma en dos meses, por decirlo así, 25 millones, que le sume 10 millones a esos 15 o a esos 16 arriba. Ahí sí, Amelia. Y ese es el trabajo que debe de decir Amelia. Así es. Muy buena tu opinión. Vamos a recibir otra llamadita. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Buenas tardes, muchachones. Cuéntanos. Dale, Ramón. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Cuente. Hay una situación. ¿Ay, cuál es? Ya lo que Amelia, Tecachi, esta muchacha y Aline ya me están cansando ya. Ay, te diste cuenta tarde. Tengo que estar este ya, como que cojan un receso ya. Gracias. Sigo en sintonía. Gracias, Ramón. Ramón, activo. Tenemos otra llamadita. Hello. La línea encendida. Ay, ya tú sabes. A usted me gusta. Hola. Señores, buenas tardes. Buenas. Buenas. Hubo una oyente que llamó y dijo que sin filtro, Caro era la que tenía mucho fe y tiene la razón. No se dice. Tienes la razón, es arte, gracias. Pero la diferencia es que, Caro, fue por el único incidente de, bueno, ella caía un poquito mal, pero ella siempre ha sido una persona que tiene buenas opiniones y todo. Sí, sí. Y un público muy dividido. Para mí es la más inteligente del grupo. Mientras que Amelia, exacto, y mientras que Amelia es puro egocentrismo. Entonces, lamentablemente, cuando tú trabajas en un grupo, eso es como dice la palabra, en grupo, y ella no sabe hacerlo eso. Ella tiene muchísimas situaciones en las que ella ha fallado por su prepotencia. Esa será la destrucción de Amelia. Bueno, ahí están las baturras, mi amor, batiéndola por la 360, 460. 411. 411. Yo no sé de pelota, ¿no? Se nota, mi amor. Mucho sí. Tenemos otra llamadita. Hola. Buenas tardes. Hola, cuéntanos. Hola. Bien. Ayer pude ver el programa, o sea, hoy los videos sin filtro, y la tensión entre Amelia y Sandra. Es mucha. Es dura. Y se siente, ¿aló? Sí, te escuchamos. Se siente, se siente un ambiente como tenso, como que no se siente como normal. Y Caro Brito te encojoná, que le quitan su silla y tuvo que quedar. ¿Y dónde se estaron a Caro? ¿En la puerta? En la puerta, mi amor. No, en la puerta del otro lado, al rincón, mi amor. Ay, no. Mi amor, el que llegue el nuevo don de Luigny tiene que saber que esa silla es mía. Claro. Y además de eso, primera pelea, el primer enfrentamiento va a ser entre Amelia y Yulay. Y Yulay la va a clavar de cabeza. Porque Amelia no la van a dejar brillar. No, pero Yulay tiene para responder. No la van a dejar brillar, señores. No la van a dejar brillar. De boca quizás. Que no se vayan a golpes ni nada por el estilo. Yo lo que espero es que no pongan copas en la cabina. Yo le recomiendo a Char y que sean vasos plásticos. Claro. Y hay copas plásticas que se ven muy estéticas. Así que tranquila de esa parte. Ayer Amelia respondió que ella decía que todo el mundo le iba a tirar. Con que ella dijo que prefería ser mesera que regresar al edificio rojo. Y ella explicó que analizando la situación se dio cuenta de que no es tan fácil ser mesera. Y que por eso decidió regresar al edificio rojo. Que no la ataquen con eso. Nadie la va a atacar con eso. Pero por lo menos debió de pensarlo antes de. Porque hace rato que ella se está dando la buena vida. Y no es que esté mal, ¿verdad? Ser mesera. Porque aquí la gente se ofende de nada. Pero el nivel que ella tiene, mi amor. Después de recorrer tanto. De que volver a ser mesera. Sí, pero tú sabes que eso me tiene que ir al bloque. Sí, pero a veces tú tienes que pensar las cosas antes de. Ella pudo haber dicho que iba a poner una tienda. Que iba a hacer, qué sé yo, otras cosas. Para después entonces tener que recoger sus palabras. Sí, pero tenemos que tener claro. Y tragárselas. Tenemos que tener claro, señores. Que ella estaba en una plataforma que es muy buena. La de Luis Nicol Porán. Y tampoco iba a bajar de nivel. Hay que decir las cosas como son. Ella iba a regresar a una plataforma. Que es una de las número uno de aquí de este país. Pero es que ella decía. Tú eres la Lassi. Perdón por lo de verdad. Lo de Doc. Tú eres la Lassi. Ponte tu propia plataforma. No. Tú sabes que ella no lo puede hacer. Sola, sola. Tú no eres la de los números. Pero ella dijo que iba a tener su propia plataforma. Su propia plataforma. Sí, exacto. E incluso en ese momento también dijo que ella estaba escogiendo cada una de las personas que iban a ser parte. Eso lo dijo en junio. Sí, de su equipo. Y eso todavía no se ha materializado. Sin embargo. Bueno, con quien iba ya peleó. Ya peleó. Eso se cayó. Tenemos a alguien en la línea. Ahí te la otra llamada. Buenas. No va la película y tampoco el proyecto. Exacto. Hello. Hola. Hola, chicos. Adelante, Isis. Hola, querida. Bueno, yo iba a decir algo. A Carrobrito que tenga cuidado porque como ella siempre llega tarde, ahí hay una frontal que Amelia y Kali ya está peligrando que no llegue tarde porque esas mujeres todas son puntuales. ¿Quién está peligrando, Carrobrito? Claro, cuando llega tarde. Ay, la chiquitita. Ay, ahí tenemos tres llamadas. Hola, buenas tardes. Aprendido este tema. ¿Qué lees buenas? Cuente. ¿Vio el programa de las Baturras ayer? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, realmente, pues, fue un programa como que andaste dando una bienvenida, una reunión grupal, para que las mujeres fueran entendiendo y todo eso. Pero antes de amarle a llegar a Sinfield otra vez, ese programa, hay que decirlo, esto es una locura lo que ha sucedido con ese programa de Sinfieldro. Los números de un programa de radio nunca se habían visto tan alto como lo es en esta ocasión. O sea, que Amelia Alcántara no era, ya ella tiene que llegar a avisar bien que no era la figura que ella era antes de salir. Allá hay mujeres que le pasaron error hace rato a Amelia Alcántara. Bueno, ahí está la opinión. Igual ella tiene sus números. Eso no se lo podemos quitar. Amelia es la mujer de los números y de eso no hay duda. Sí. Una última llamadita. Buenas. Buenas tardes. Difiero de ti cuando dice de los números, porque se demostró que cuando ella se fue de Sinfieldro, las Baturras, el rating y todo eran cinco veces mayor que como ella lo dejó. Ahora va a estar ella tranquila porque se lo va a decir mi hermana, usted aquí y sin ti como quiera tenemos números. Pero, Amore, ¿tú analizaste algo? Tú analizaste, analizo al decir en frío. Juntas, todas las Baturras sin Amelia, ¿cuántos millones de seguidores tienen entre todas juntas? Está bien, lo que pasa es que el formato cambió, porque Amelia, si me dejas explicarte, quizás podamos tener como llegar a un acuerdo. Claro, obviamente, aquí vamos a dejar el hate contra Amelia a un lado, porque Amelia no es santa de mi devoción, pero yo no puedo ser mezquino, ¿verdad? No podemos ser mezquinos. Debemos reconocer que ella da números, porque si no diera números, créeme que a Santiago no la metiera ahí. Claro, ella da. Entonces, lo que te estoy diciendo es que son cinco chicas que están en su momento, que están haciendo un gran trabajo, versus una sola, que era Amelia Alcántara. Obviamente, Amelia va a sumarle números, porque si no, mire el ejemplo de ayer. Obviamente, Amelia. Claro, ella le va a sumar. Ella le va a sumar. Sí, pero tampoco el video tiene un millón de reproducciones, el video tiene doscientas mil y todas de reproducciones, que tiene cualquier video random que suban en su filtro. O sea, no es que Amelia tampoco va a venir y va a duplicar. No lo está salvando. Pero yo no estoy diciendo eso, yo estoy hablando de sumar. No, ella va a sumar. Yo no estoy diciendo que ella es la salvación de sin filtro. Es lo que te digo, ella va a sumar, pero no es. Va a sumar. A cualquier proyecto que ella llegue, ella le va a sumar. Ahora, yo tengo una pregunta. Una pregunta, porque yo sé que mucha gente la va a hacer, se supone que cuando salió Moisés Alcé de Fogaraté, dijeron, por ejemplo, cuando él renunció, cuando él se fue y dejó el trabajo votado, que le hizo un hoyo. ¿No fue que dijeron? Tu salida. Él le generó pérdidas. Sí, que no iban a tener lo mismo. Entonces, en el caso de Amelia Alcántara, que ya no está en este proyecto radial, que también tiene mucha audiencia, tiene mucha conexión con el público, ¿le va a afectar la salida a Fogaraté? Bueno, hay que ver este mes, hay que ver este mes. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, porque si te digo que no te estaría hablando mentira y sería como un estúpido, por decirlo de alguna manera. Lo que sí yo vi, ¿cuántos días tiene Amelia que no está en Fogaraté? En Fogaraté tiene que tener ya dos semanas. Dos semanas y cuidado sin más. Sin más. Yo creo que un poquito más, ¿verdad? Vamos a buscar la foto. Y hasta hace el fin de semana pasado que Moisés, por lo regular, comparte los views de YouTube, Fogaraté había subido. Vamos a ver. No sé si me explico. Sí, pero hay algo que debemos tener en cuenta y es que estaba la expectativa de la salida de ella y los temas en torno a su salida. Sí, sí. Que eso también. Eso suma. Pero es que todos los... More, yo estoy en unas plataformas donde hablar de ella te da número. Sí. Entonces dice ella, déjame ver, cancelan a Amelia, fue el 19 de septiembre. Exacto. Sí. Entonces hace... Hace más de dos semanas. Sí, hace más de dos semanas. Y entonces en la última publicación que hiciera, por ejemplo, es lo mismo, amiga, también, obviamente, que con la entrada de ella ayer, que los números en ciclo que van a subir. Puso entrar solo para ver qué fue lo que ocurrió en esa cabina. Realmente. Tenemos a Resumo por aquí en la línea. Adelante, Resumo. Buenas tardes, buenas tardes, Richard. Hola. Wandaley, el señor nuevo que está ahí. Junior Jiménez. Sigo. Miren lo que pasa. Hay mucha gente hablando Plume Burro que no saben bien la historia de Amelia y el Sin Filtro. Recuérdense que cuando ella sale de Sin Filtro, el que estaba, el que se quedaron ahí fue Bernie y Elida y no me acuerdo si era José Ángel. Sí, José Ángel. Ese proyecto, después que Amelia sale, ese proyecto lo desbarataron, sacaron a esas tres gentes de ella, recuérdense. Sí, claro. Y tuvieron que meter cinco mujeres para poder darle los numeritos que Amelia daba. Cinco mujeres con mucha gente que lo siguen. O sea, como dijo Richard, que hasta le puse ahí en los comentarios que está muy coherente hoy. ¿Entienden? Entonces, Apogarate sí le está afectando porque yo chequeé los numeritos ayer y ya tienen varias semanas que algunos temas de Yailin son los únicos que tienen en vivo. Después del tema que no son de Yailin, todos están por el suelo. O sea, que sí le está afectando la salida. Bueno, algo muy importante también, Wandaley, y yo creo que esto también sería un elemento a analizar. Es que, por ejemplo, Sin Filtro tiene, perdón, el programa donde suben los videos de Sin Filtro, yo no lo estoy viendo en el canal oficial de Sin Filtro. Sí, ese es su canal desde siempre. Sí, a lo foque TV Show. Sí, ese siempre. Yo pensé que había un canal exclusivo. Bueno, este canal también, porque también, verdad, yo entiendo que esto podría en algún momento también ayudar. Esto tiene 813 mil suscriptores. Sí. Y, por ejemplo, el de Fogarate tiene 359 mil. Entonces, hay una diferencia de medio millón relativamente de cosas. Y por el tiempo también que tienen los espacios, porque Fogarate es fácil. Para que tomen también eso en cuenta. Con eso yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. No, claro, porque los foques iluminados tienen un par de meses y ya tienen 16 millones de suscriptores. Pero también eso debe en algún momento tener alguna ventaja sobre el otro, que yo tenga más suscriptores que tú. Sí, porque le llega más gente. Y más tiempo, porque hay que decirlo, el proyecto Sin Filtro tiene años en la radio y Fogarate es un proyecto relativamente nuevo. Yo siento que Fogarate... Un año, dos meses, dos meses. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Los hediondos tienen un poco menos. Pero lo que te quiero decir es que para el tiempo que tiene Fogarate han logrado posicionarse. Sí. Ahora, hay que ver también cuál es la dinámica que está utilizando Fogarate porque lo veo tímido en términos de producción. Y en eso hay que ayudarse para uno conseguir los números también. Buenas tardes. Bienvenido a La Fórmula. Vamos a nuestra primera pausita. ¡Ay, vamos! Ay, sí, sí, ya tú... Ay, Rayleigh. Está muy bueno. Vamos a tomar esas llamaditas, Rayleigh. Ahora entró una, sí. Hola, hola, sí. Pues tienes rato. Hola. Hola, hola. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Lo que sí que yo digo es... Voy a hablar de Fogarate. Si Luini no cambia ese recurso ya de Takashi y Yelín, cuando se le acaba el recurso, se le va a caer los programas a Luini. Él tiene que empezar a buscar diferentes cosas para que cambie eso, porque se va a acabar el recurso de Yelín y Takashi. No, ahora hay una nueva película, y es Ana Carolina y Takashi. Estoy de acuerdo con ustedes, déjeme decirle. Estoy de acuerdo con ustedes, pero cuando tú te vas a YouTube a ver los números... Lamentablemente, pero satura demasiado. No, pero no es de ese punto. Pero yo estoy de acuerdo. Señora, pero díganmelo ustedes, a mí que me toca hablar toda la mañana de Yelín. O sea, es mi desayuno, Yelín. Yo creo que... Yo estoy hartísimo. Todo nos gira alrededor de Yelín. Ya está bueno. Yo siento que... Yo estoy harto también. Luini, el show de Luini, Fogarate, y todo lo que tiene que ver con Luini es solo Takashi y Yelín. Entonces, tienen que bajarle un poquito, hacer una mejor producción para que puedan calar a otro público, porque en un momento... Sí, Conce, hablamos de otros temas también. No, incluye ahí, Guándalí, a Telemundo y a Univisión también. Sí, no, esos son otros. Porque el Gordo y la Plata y el Primer Impacto. Ay, mi amor, es que mientras esté dando números, mientras la gente lo esté consumiendo... No, le sacan hasta la última gotita de review. Sí, pero debe hacer un equilibrio. Estoy de acuerdo. Y principalmente Fogarate, porque en el show sí hay una dinámica diferente, pero en Fogarate, es como que lo que ellos le dan protagonismo tiene que ver con esas dos figuras. Entonces, quizás potencializar incluso las propias figuras que tienen ahí, y para tener otros temas de conversación. Bueno, ahora van a llevar a Richard para allá. No, a mí no. Pero te pidieron. Ay, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa y cuando nos retornemos yo le voy a preguntar a Richard. Que cuente todo. Ah, no, pues va a cambiar la cosa. Así que Richard entra para allá. ¡Ven, y nos vamos a la pausa! ¡Juego! ¡No! ¡No!